Muy buenos días, familia. Hoy es miércoles 23 de septiembre de 2024. Estáis en Desocupa News, las noticias como son y no como las cuentan en el mierdón de la televisión. Sorbito de café que empezamos. Voy a ir a la velocidad de la luz porque vais a flipar. Ayer por la noche me cerraban la cuenta de Instagram. Sí, esta que ahora mismo hemos recuperado, obviamente, por la cara. Simplemente por sacar el vídeo donde comentábamos y nos volvíamos a reír de equipo de investigación. Al mismo tiempo colgábamos la foto de los asesinos del gatito y también nos jodían esa publicación. Estamos oficialmente en Venezuela. Acordaros de seguirnos en el canal de YouTube, que está muy fuerte, en la cuenta secundaria, en Telegram también y en la cuenta de Facebook. Luego os dejaré los enlaces porque aquí ya no estamos seguros. Bueno, ¿por dónde empezamos? La Fiscalía le pide al Supremo archivar la denuncia contra Pedro Sánchez y su mujer por presunto tráfico de influencias al considerar que no hay prueba alguna. Pero, por otro lado, el juez peinado tiene vía libre para ahora seguir investigando la apropiación del software que Begoña se cogió para ella por la puta cara como funcionan en España estas cositas. Ah, el gobierno tira para atrás la votación de los presupuestos porque, de momento, Junts no lo tiene tan claro. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Cómo lo llevas? Espérate, que hay cosas, hay cosas. Por otro lado... A ver, un momento... Aquí lo tenemos. Bueno, la UCO, seguimos con Pedrito. Vuelve a registrar la Diputación de Badajoz por el caso de tu hermanito David Sánchez. Tenemos toda la confianza en la UCO. La tenemos. No podéis fallarnos. Tenemos también... Bueno, ¿queréis alguna cosita del African News para empezar? Que luego tenga un tema particular como comentaros. Bueno, detenido un marroquí tras robar una cadena de oro en un recinto de cadena de oro. Tres años y medio para un tipo de origen africano por vida de una menor en un callejón en Mallorca. Detenido nueve magrebís dedicados al tráfico de viviendas en Ibiza. Aquí estuvo mi amigo por medio, Alex Ponce, el jefe de la Policía Municipal de San Antonio también. Bien, detenido un feriante marroquí para... Creo que esta la leímos ayer. Pero tenemos más. Aquí, ya veréis, esto es una maravilla. Ah, esto sí que es alucinante. ¿Dónde estaba lo de la fiscalía? Ah, sí. La fiscalía, esta lo voy a leer muy despacito, defiende que el asesor de Miguel Ángel Blanco, que en paz descanse y te tengan Dios en su gloria, ya ha prescrito para los exjefes de ETA procesados. Otro capotazo de este gobierno filoetarra que no solo abandona a las familias de las víctimas, sino que enaltece, da beneficios, los saca del talego, les pone nombres de calles y, como no, acaban siendo socios de esta... de gobierno. Vamos a ser prudentes, porque si no, aquí tenemos problemas. Y luego, además... Hoy quiero echar un capotazo. Ah, por cierto... Hostia, esto lo tengo que enseñar. ¿Dónde estaba? Espera, espera un momento. A ver si lo tengo aquí. Últimamente salgo más en el marca que en papel. Mirad esta foto. Y, además, salgo guapo de la hostia. Estoy guapo ahí, ¿eh? No parece que tenga 54 años. Titular. Fijaros lo que pone, ¿eh? Os lo voy a leer para que a alguno se le ponga la piel un poquito roja hoy del escozor. Dani Esteves saca pecho y da las gracias a Marlaska por promocionar su curso, donde hago oficialmente ya la cifra. Hemos logrado reunir más de 5.000 personas en el curso online, además de las presenciales. Minuto de silencio. Os la pongo yo, os la ponéis vosotros. Que vosotros sois un poco viciosos. Que en vez de poneros la crema, hacéis vía recta. Cochinos, zurdos, que sois unos cochinos. Y luego, para acabar, importante para mí, porque cuando tocan a uno de los míos, nos tocan a todos. Y esto no lo vamos a permitir. Ayer se compartía dos noticias que son totalmente falsas. Para el que no lo conozca, mi gran amigo Otavio de Paula es el jefe de instructores de la modalidad de grappling policial. Bueno, ayer dos medios filuetarras, como son el Gure Videoac este, le acusan de el Erchaina que intentó matar a una mujer en Donostia y a sus dos hijos. Sigue colaborando con el club desocupado. Es mentira. No ha sido Otavio. Fue otro Erchaina que no conocemos, pero no ha sido Otavio de Paula. Que sepáis. Y luego, como no, el diario Nari. También dice que lo acusan de haber hecho una cosa que no lo ha hecho. Con lo cual, querella al canto. Para mí y para mis instructores. Mis instructores no se tocan. Tenéis que lavaros la boca con lejía para mencionarlos. Club desocupa. Éxito brutal. Más de 5.000 socios. Y vosotros... Que tengáis un maravilloso día. Seguidme en las cuentas secundarias. Muy buenos días, familia. Hoy es miércoles 23 de septiembre de 2024. Estáis en Desocupa News. Las noticias como son y no como las cuentan en el mierdón de la televisión. Sorbito de café que empezamos. Voy a ir a la velocidad de la luz porque vais a flipar. Ayer por la noche me cerraban la cuenta de Instagram. Sí, esta que ahora mismo hemos recuperado. Obviamente por la cara, simplemente por sacar el vídeo donde comentábamos y nos volvíamos a reír de equipo de investigación. Al mismo tiempo colgábamos la foto de los asesinos del gatito y también nos jodían esa publicación. Estamos oficialmente en Venezuela. Acordaros de seguirnos en el canal de YouTube, que está muy fuerte, en la cuenta secundaria, en Telegram también y en la cuenta de Facebook. Luego os dejaré los enlaces porque aquí ya no estamos seguros. Bueno, ¿por dónde empezamos? La Fiscalía le pide al Supremo archivar la denuncia contra Pedro Sánchez y su mujer por presunto tráfico de influencias al considerar que no hay prueba alguna. Pero, por otro lado, el juez peinado tiene vía libre para ahora seguir investigando la apropiación del software que Begoña se cogió para ella.